El Gobierno de la República ¿Cuántas mujeres han de morir más con los recortes que no paren de aplicar? A este Gobierno le queremos preguntar ¿Cuántas mujeres han de morir más con los recortes que no paren de aplicar? ¿Cuántas mujeres han de morir más con los recortes que no paren de aplicar? ¿Cuántas mujeres han de morir más con los recortes que no paren de aplicar? ¿Cuántas mujeres han de morir más con los recortes que no paren de aplicar? ¿Cuántas mujeres han de morir más con los recortes que no paren de aplicar? ¿Cuántas mujeres han de morir más con los recortes que no paren de aplicar? ¿Cuántas mujeres han de morir más con los recortes que no paren de aplicar? ¿Cuántas mujeres han de morir más con los recortes que no paren de aplicar? Calden las palabras Feminista Anticapitalista P SER SEMPLE Que te pueden matar en este momento ¡Eso es cierto! ¡Ninguna agresión sin respuesta! ¡Mato con la mirada! ¡Eso es por mi vida y forma de apoyar! ¡No os me arrodillaste el sistema patriarcal! ¡Sacad vuestros rosarios que no es dos avarios! ¡Sacad vuestros rosarios que no es dos avarios! ¡Venga! 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 ¡Venga Y tú, yo, Elia, ahora y siempre, autodespensa. Si nos tocan a una, nos vamos a hacer la duda. Ante la duda, no más agresiones. No tengas miedo, ¡organízate! Vamos a quemar, vamos a quemar, las referencias discopales. Vamos a quemar la conferencia, por machista y patriarcal. Vamos a quemar, vamos a quemar, las referencias discopales. Vamos a quemar, vamos a quemar, las referencias discopales. Por machista y patriarcal. Vamos a quemar, vamos a quemar, la conferencia discopales. Vamos a quemar, la conferencia discopales. Por machista y patriarcal. Ante la duda, voy a violar a la licuadora. Vamos a quemar, la conferencia discopales. Vamos a quemar, vamos a quemar, las referencias discopales. 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 Por machista y patriarcal. Vamos a quemar, las referencias discopales. ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, defensa arriba, puño a la cara, defensa arriba, guardia, patada, puño a la cara. Guardia, preparo, giro, patada, puño a la cara, defensa arriba, puño a la cara, defensa arriba, guardia, patada, puño a la cara. Guardia, preparo, giro, patada, puño a la cara, guardia, patada, puño a la cara, guardia, patada, puño a la cara. Defensa arriba, puño a la cara, defensa arriba, puño a la cara, defensa arriba, guardia, patada, puño a la cara. Guardia, patada, puño a la cara, guardia, preparo, giro, patada, puño a la cara, defensa arriba, patada, puño a la cara. Guardia, 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 guard